Título de la canción Mistral Esta obra representa la escuela Pedro Sarmiento de Gamboa Interpretará este tema el grupo musical de la escuela Pedro Sarmiento de Gamboa Dirigido por la profesora de educación musical, señora Carolina Carmona López Un fuerte aplauso por favor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video